Hoy en Ángulos. Gustavo Madero viene a surcir la unidad en el PAN Jalisco. Dos partidos piden juicio político contra el consejero electoral socio de Alfaro. Enrique Alfaro hace público sus gastos de campaña. Lleva 12 millones gastados. Ya hay actos de terrorismo electoral en Jalisco, afirma el procurador. Dan los últimos toques para dos óperas infantiles en el Teatro Diana. Bienvenidos al primer Info Magazine de la televisión en Guadalajara. Esto es Ángulos. Ante los rumores de ruptura y de que algunos militantes destacados estaban apoyando a otro candidato, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, vino a Jalisco a calmar las aguas y a llamar a sus compañeros a la unidad. Con la presencia del gobernador del estado, Emilio González Márquez, y del coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, la tarde de este martes el líder nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, se dio cita en la ciudad para comer con todos los candidatos en la contienda electoral. Una comida de la que dicen salieron unidos y fortalecidos para ganar la elección el próximo 1 de julio. Una comida de unidad de fortaleza con miras al resto de la campaña para ir por la victoria juntos. Este evento se da luego de que diferentes sectores sociales y partidos políticos han manifestado que tanto el gobernador como Diego Monraz han declinado su apoyo a Fernando Guzmán en la campaña. Y esta mañana el candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Guzmán, afirmó que la comida de ayer entre liderazgos locales panistas y el dirigente nacional del partido confirma que Acción Nacional está unido. Durante un foro político con la American Chamber en Guadalajara, el candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Guzmán Pérez Peláez, propuso que la policía vial realice tareas de seguridad pública en apoyo a los policías municipales y estatales. Habría que darle una capacitación. Tener una reforma también al interior. Pero tenemos allí un cuerpo de policía que nada más se encarga de la vialidad y que podría tener una participación mucho más activa y complementaria a las tareas de la policía hoy municipal y de la policía estatal. Recordó que la Secretaría de Vialidad tiene un cuerpo numeroso de elementos que podrían ayudar a la seguridad pública siempre y cuando se sometan a las pruebas de control de confianza. En el tema político, Guzmán confió en que la reunión de la cúpula panista ayer con el líder nacional del PAN demostró la unidad de su partido. Aristóteles Sandoval, candidato del PRI a la gubernatura, pidió al Instituto Electoral que le pida a los partidos políticos que soliciten a sus militantes no acudir a la sede del debate para evitar enfrentamientos. Con el fin de no calentar y enrarecer el proceso electoral, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Aristóteles Sandoval, declaró que le pedirá al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que le haga un llamado a todos los partidos y candidatos para que no lleven simpatizantes al segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura. Aristóteles dijo que no hay necesidad de llevar simpatizantes porque se puede caer en confrontaciones. El movimiento Yo Soy 132 exigió cambios al debate local. Quieren que se modifiquen la fecha y el formato. Integrantes del movimiento Estudiantil Yo Soy 132 en Guadalajara exigen al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que cambie la fecha y el formato del debate entre los candidatos a gobernador. Cambien el formato del debate a la gubernatura a uno que sí permita la discusión y el cuestionamiento serio. Puede ser una mesa redonda que permita ver las reacciones de todos. Derecho a mostrar documentos que prueben sus aseveraciones. Tiempo suficiente para réplicas y contrarréplicas. Que el debate sea transmitido en todos los medios. Que el debate se transmite en horario triple A para que la mayor parte de los jaliscienses puedan verlo. Además, el movimiento Yo Soy 132 informó que reforzará su campaña para lograr la democratización de los medios, el acceso a Internet como derecho constitucional y las reformas educativas del país. El candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, es el primer aspirante a la gubernatura que hace público cuánto se ha gastado en la campaña y de dónde proceden esos recursos. Edgar Olivares nos presenta los detalles. El equipo de campaña de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, presentó el informe de gastos que han realizado en los primeros dos meses de campaña. En conjunto con apoyos económicos y en especie de carácter público y privado, Movimiento Ciudadano ha gastado 16 millones 848 mil 744 pesos. El presupuesto que tiene contemplado este partido para sus campañas en Jalisco, incluyendo las de presidentes municipales, es de 26 millones de pesos. Estos donativos pueden ser en especie o pueden ser en efectivo. Ustedes van a ver la cuenta de la capacidad de aproximadamente 4 millones 400 mil pesos, que principalmente se los estamos direccionando esa capacidad de gasto hacia las campañas a presidentes municipales. El tope de gastos de campaña para gobernadores es de 22 millones de pesos, por lo que aseguran que no rebasarán este tope, ya que en el presupuesto se cargan gastos a candidatos alcaldes y diputados locales. Cuando anunció Enrique Alfaro que iba a dar a conocer su gasto en las campañas, dijo que iba a dar risa, y la verdad es que 16 millones no son precisamente de risa. Enrique Alfaro respondió al diputado Raúl Vargas, quien el lunes señaló que hay elementos para presumir ilícitos en la compra de dos terrenos que la sociedad de Alfaro, con el consejero electoral Víctor Hugo Bernal y el ex líder panista Eduardo Rosales, realizaron en Los Cabos. El candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comentó que no está preocupado por las denuncias que presentó la fracción del PRD en su contra por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Alfaro evadió responder sobre los delitos que se le acusan y criticó al diputado Vargas por considerar que beneficia al PRI. Alfaro presentó en la Coparmex su plan anticorrupción, en el que propuso crear un consejo ciudadano para inhibir este delito. Además, propuso la revocación de mandato y los presupuestos participativos en su plataforma de participación ciudadana. Y la que le respondió a Alfaro fue su prima, la diputada por el PRI, Mariana Fernández, a quien él mismo dijo que fue su socia comercial en el pasado. Para la diputada de extracción PRIista, Mariana Fernández, su primo Enrique Alfaro, candidato del Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, no tiene calidad moral para tener un discurso de izquierda cuando se ha dedicado a tener negocios con la derecha. Entonces creo que es un doble discurso el que maneja de arriba a la izquierda, cuando te llevas también con la derecha, cuando haces negocios con la derecha y sobre todo con el tema de que se le ha pasado denostando, se le ha pasado ensuciando el nombre de los candidatos sin tener ninguna prueba. Esto lo dice luego de que la semana pasada el diputado perreísta Raúl Vargas hizo pública la sociedad mercantil que tiene Enrique Alfaro con el ex líder de Acción Nacional, Eduardo Rosales y con el consejero electoral, Víctor Hugo Bernal. Y la sociedad de Alfaro con un consejero electoral se convirtió ya en una papa caliente en el Congreso del Estado. El PRD Jalisco presentó juicio político en contra del consejero. El PRD Jalisco presentó este mismo lunes por la tarde una petición de juicio político contra el consejero electoral Víctor Hugo Bernal por violar la ley de responsabilidades de los servidores públicos al no excusarse de votar asuntos relacionados con su socio comercial Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Ayer, particularmente, nuestro representante ante el Instituto Electoral y nuestro representante legislativo hicieron una solicitud muy determinada para que en congruencia renunciara y ante la falta de eco a nuestra solicitud que consideramos legítima pues ayer mismo se promovió esta solicitud de juicio político en su contra. El PRDAM también presentó por separado una petición similar en contra de Víctor Hugo Bernal en el Congreso del Estado. La dirigencia estatal del PRI en Jalisco formalizó la petición de juicio político contra el consejero electoral Víctor Hugo Bernal porque al tener negocios con un candidato a la gubernatura no garantiza imparcialidad y viola la ley al no excusarse en las votaciones que lo involucran. El líder tricolor Eduardo Almaguer presentó la petición personalmente en el Congreso del Estado. Lo fundamental es que hay un antecedente porque luego resulta que pasan los procesos electorales y simplemente no sucede nada. Hay algún señalamiento y queda dañada la democracia queda dañada la credibilidad la legitimidad y no hay responsables. Hoy estamos señalando un responsable con mucha claridad y ese responsable se llama Víctor Hugo Bernal el consejero ciudadano que tiene negocios. El candidato del PRD a la gubernatura Fernando Garza asegura que aunque algunos dicen que el nivel de votación que trae en realidad se debe a que lo confunden con otro candidato no es así. Tras el llamado del senador del partido de la revolución democrática Carlos Sotelo que invitó a los candidatos de Movimiento Ciudadano y el PRD a luchar contra el PRI y el PAN no entre ellos el candidato perredista al gobierno de Jalisco Fernando Garza dice que él no tiene problema con su contrincante Enrique Alfaro. Ayer Garza recorrió el barrio de la Capilla de Jesús donde varios despistados le pidieron calcas de Alfaro El candidato del PRD afirmó que los conflictos que han aflorado entre su partido y el Movimiento Ciudadano no le restarán votos a Andrés Manuel López Obrador No, yo no veo que en este momento le quiten o le quitemos votos a Andrés Manuel yo creo que la candidatura de Andrés Manuel va viento en popa ustedes están viendo cómo están subiendo las preferencias electorales